Bien, abra su Biblia hermanos, unos cuantos minutos por favor Quiero que usted me acompañe en el Evangelio según Mateo Dios es bueno, alguien dice amén Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 13 Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 13 Aleluya Capítulo 3 versículo 13 El que lo tenga grite amén El que no lo tiene grite aleluya Y el que dejó la Biblia grite misericordia Eso es, capítulo 3 versículo 13 Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán Para ser bautizado por él Mas Juan se le oponía diciendo Yo necesito ser bautizado por ti Y tú vienes a mí Y tú vienes a mí Pero Jesús le respondió Deja ahora Porque así conviene que cumplamos toda justicia Entonces le dejó Y Jesús subió Y Jesús después que fue bautizado Subió luego del agua Y aquí los cielos le fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma Y venía sobre él Y hubo una gran voz de los cielos Que decía este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado 40 días Y 40 noches tuvo hambre Y vino a él el tentador Y le dijo Si eres Hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Él respondió y dijo Escrito está No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale De la boca de Dios Aleluya Aplauda al Señor y siéntese Tome asiento Salude a alguien Y dígale si eres Hijo de Dios Dele la mano a alguien Dígale A su nombre A su nombre A su nombre Salude a alguien Dígale Dios Te va a hablar En esta noche Bien Querido hermanos Y también los amigos En esta gloriosa noche Yo quiero compartir La palabra del Señor Utilizando como modelo Esta historia Que nosotros hemos tomado En consideración La palabra nos revela En el capítulo Número 4 De este libro de Mateo Una historia conmovedora Y es que dice La palabra del Señor Que Jesucristo Es tomado por el Espíritu Y llevado Hacia el desierto La palabra nos revela La intención Por la cual El Espíritu Había tomado A Jesucristo Y lo deposita En el desierto La Biblia dice Que la intención Era tentarlo Cuando Cristo Pues se encuentra La palabra Nos revela Que de repente El tentador Se le acerca A Jesucristo Y le dice Al maestro Si tú eres Hico de Dios Y que estas piedras Se conviertan En un pama La intención De Satanás No era simplemente Que Jesucristo Convirtiera Esas piedras En un pama Lo que el diablo Perseguía Era que Cristo Obedeciera El mandamiento Que Satanás Le había trazado Cuando el diablo Se le acerca La Biblia dice Que Jesucristo Había ayunado 40 días Y también 40 noches Por consiguiente Esto había Representado Que Jesucristo Se encontraba Con mucha hambre O estaba hambriento Me sorprende Mis hermanos El momento Que Satanás Pues aprovecha Para acercarse Satanás Pues decide Acercarse A Jesucristo En el momento Que el maestro Pues tenía Necesidad La mayoría De nosotros De nosotros En estos tiempos Hemos estado Experimentando O de una O de otra Forma Algún tipo De necesidad Pero te tengo Noticia Cuando nosotros Nos encontramos En algunas necesidades En algunas necesidades No podemos Pues tomar Una determinación O no podemos Actuar A la ligera Porque si nosotros Pues actuamos A la ligera En medio De nuestra necesidad Pues podríamos Cometer Un error Que traería Consecuencias Funestas Cuanto bendicen A Dios El tentador Se le acercó Y le dijo A Jesucristo Si tú eres Hijo de Dios Ni que estas piedras Se conviertan En pama Jesucristo Le dijo Al diablo Escucha bien Satanás No solo De pama El hombre Vivirá Sino más bien De todas Palabras Que ha salido De la boca Del Dios Eterno Lo que yo quiero Transmitirte Es que Cristo No le responde A Satanás Con el milagro Que él quería Que Jesucristo Manifestara Jesucristo Les responde A través De la palabra Y hay personas Que están aquí Que deberían Entender Lo que Cristo Expresó Jesucristo Le dice No solamente Pues te paga El hombre Vivirá Y hay personas Que están aquí Que lo que lo mantiene De pie Lo que lo mantiene De intacto Es la palabra Que el Señor Ha depositado Sobre su vida Cuanto pueden alabar La gloria De Jesucristo Cuanto me dicen A Dios Pero antes De profundizar Y de entrar En detalle Con esta historia Pues yo quiero Remontarme Al capítulo Número 3 De este libro De Mateo La palabra Nos revela Que en Mateo Capítulo 13 Se aparece Un personaje Cuyo nombre Es Juan Este hombre La Biblia dice Que se aparece En el desierto Predicando El evangelio De salvación Cuando Juan Se aparece En el desierto La Biblia dice Que es un mensaje Un mensaje Contundente Un mensaje De reprensión Juan decía Arrepentidos Y convertidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado La palabra Nos revela Que añadido Al mensaje De Juan El Bautista La Biblia dice Que bautizaba Me sorprende La actitud De este profeta Y es que dice La palabra Que aunque Juan Se encontraba En el desierto Pero estaba Predicando La palabra Del Señor Lo que yo quiero Transmitirte Es que aunque Estemos En el desierto No podremos Callarlo La palabra Del Señor No hay diablo Que la detenga No hay satanás Que pueda Detener Un hombre Y yo vine a hablar Con mujeres Y con hombres Que están aquí Que hayan entendido Que aunque se encuentren En el desierto Aunque se encuentren En batalla Aunque se encuentren En proceso No te calles De decir Que en Cristo Viene No te canse De decir Que Cristo salva Habla alguien aquí Que se aprueba A decir Aunque estoy En el desierto Pero voy a profetizar Aunque estoy En el desierto Pero voy a proclamar El evangelio De Jesucristo Abre tu boca Suelta tu lengua Y adora la gloria De papá Cuanto bendicen a Dios La palabra Nos revela Este hombre Predicando De repente Este hombre Bautizado El primer hombre En el Nuevo Testamento Que la Biblia Revela Que bautizaba Fue Juan Me sorprende Y es que nadie Bautizó En el Nuevo Testamento Primero que Juan Yo me imagino Ver a Juan Aleluya Preguntarle Al Padre Pero como es posible Que tu me llamas A predicar Pero como es posible Que tu me llamas A bautizar Si en este Nuevo Testamento Nadie esta bautizando Yo me imagino Ver al Padre Decirle Juan Precisamente Para eso Te escogí Para eso Te seleccioné Para que predique Pero también Para que sea Uno de aquellos Que estarán bautizando Me atrevería Decido Que en el Nuevo Testamento Había un poco bautizando O tal vez Quizás Juan Precisamente Para eso Dios lo escogió Para que haga Cosa Que otros No estaban haciendo Para que manifieste Lo que otros Pues lo estaban Manifestando Y aquí hay gente Que Dios Lo seleccionó No para que hagan Lo común Sino Para que hagan Lo que muchos No han hecho Para que predique Lo que Ushaku Lo va Lo siento Utei Ay, ay, ay Ay, ay, ay Agáralo al bien De a tu lado Agáralo Y le se levantan Los Juan En este tiempo Ushem Dios mío Yo siento En gloria Ay, ay, ay Y siento misionera Que se levanten Como Juara Para hablar Cosa Que muchos Lo han hablado Para hacer Cosa Que muchos No Abre tu boca Suelta tu reto Ay, ay, adora Alguien bendiga a Cristo La Biblia nos revela Que este hombre bautizaba Mientras Juan bautizaba La palabra nos enseña Algo bastante contundente Dice la Biblia Mis hermanos Que cuando Juan Bautizaba De repente Se le aparece Jesucristo Yo necesito que alguien Me haga el papel de Cristo Le voy a echar un poco de agua A alguien rapidito La Biblia dice Que mientras Juan Bautizaba Aleluya Mientras Juan bautizaba Jesucristo Mírame aquí profeta Se le acerca Le dice a Juan Bautízame Juan le dice a Jesucristo Como es posible Que tu vengas Donde mi Para que yo te bautice Pero Cristo Le dice a el Porque Juan Le dijo a Cristo Yo necesito Que seas tu Que me bautices Y tu me dices Que yo tengo Que bautizarte Alabanza Alabanza El mismo Juan dijo El que viene Detrás de mi Es más poderoso Que yo En otras palabras Yo no tengo Por qué Bautizarte Tu no tienes Por qué Sumergirte Ante mis pies Para que yo Te bautizara De eso se trata La grandeza La Biblia dice Que el que quiera Ser el grande Pues tiene que ser Pequeño Y hay gente Que casi cree Que son grandes Déjame decirte Que si te crees Que eres grande No hay espacio Para que crezca Pero si eres Un pequeñito Delante de Jehová Prepárate Porque el que suplica Dios lo exalta Para el que Abre esa boca Abre la boca Que no te oigo Agarra Alguien Dile prepárate Porque Dios Te besantará Oh Dios Dios que gracia Por no subirte Pero resiste A los altivos Alguien bendiga a Dios Baja un poco el piano Sonidista La palabra No te vaya La palabra Nos revela Que cuando Cristo Se le acerca De repente Baja un poco el piano La palabra Nos revela Que de repente Jesucristo Es bautizado Cuando bendicen a Dios Cuando Cristo Es bautizado La Biblia dice Que de repente Jesucristo Se sumerge A la baja De profeta Cuando Cristo Se sumerge La Biblia dice Que de repente Cristo subió Desde el Jordán Y cuando Cristo Había subido La Biblia dice Que los cielos Se le abrieron Sube varón Cuando Cristo Subió del agua Los cielos Se le abrieron Algo que se abre Significa que estaba cerrado Santo Y acá hay gente Que caminaron Por muchos años Con cielo cerrado Pero te tengo Noticias Cuando Cristo Subió del agua El cielo Se le abrió Y hay visioneras Que están aquí Hay profetas Que están aquí Que en esta noche Los cielos Se van a abrir A su Una vacuada Yo no sé Que va a ser Diablo Si fuera un dolor De cabeza Cuando la puerta Estaba encerrada Yo no sé Quédase ahora Quién burra Que acuesto A la boca Cada de otro Yo siento Cielos abiertos Sobre mucha gente Que están aquí Dame la boca Muerta tu lengua Que no Saluda a alguien Dile caminarás Salúdalo Salúdalo Dile caminarás Con los cielos abiertos Ándale la mano Dile caminarás Un punto Santo Abre la boca Salúdalo Yo no sé Si usted me está entendiendo Predicador Yo siento Que las puertas Se me cerraron Que los cielos Son de bronce Yo siento Que la bendición No está fluyendo Aisha Y la mandófana Yo siento Gloria de Dios Santo Predicador Dame la clave Para que se abra Pues sumérgete En el jortán Ay santo Donde está la gente Vamo agáchate Y conmigo Me sumerjo En el jortán Ay, ay, ay Alba agáchate Agáchate Suerra Acaba Sumérgete Adora Adora Profeta Sumérgete en el portana, pero cuando suba lo que estaba cerrado se abrirá, hay fuentes abiertas para tu casa, para tu familia, para tu congregación, abre la boca Dios mío, se está perdiendo Dios, lo siento gente, que mientras mora, lo cielo se abre. A su nombre, la Biblia dice que los cielos se le abrieron, junto con esto la palabra nos revela que se manifiesta una voz desde los cielos y esta voz, pues digo, ese es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia, con esto bendicen a Dios, con esto bendicen a Dios, lo sorprendente es que el Padre dice de Cristo, ese es mi hijo amado, alabado sea Dios, lo que yo quiero transmitirte, no le dijo ese mi hijo, él le dijo mi hijo amado, a su nombre, que lo que quiero transmitirte es que hijos son cualquiera, pero hijo amado hay muy poco en este estadio, santo, 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 si estás de pie, si el diablo no te ha declarado, si los demonios no te han sacado del evangelio, dile diablo, que estoy aquí, porque no soy común, yo soy su hijo amado, yo soy su... ¿Dónde está Dios, hijos amado? ¿Dónde estaba? No, hurra, que fue, 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 dame la boca, que no te oigo, dile santa malta, tú me estás atacando, pero soy su hija amada, dame la boca, Dios mío, se fue, fue, se está metiendo aquí, el poder de Dios, los vivo. Agarra a alguien, dile, te estoy diciendo que soy amado, agarra a alguien, te estoy diciendo que soy amado, agarra a alguien, te estoy diciendo que soy amado, agarra a alguien, predicador, yo me caí, pero estás aquí, ay, 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 es porque eres, es porque eres, cuando eres, hurra, cató, alemía, no es, predicador, yo no oro como la amante, pero eres su hijo, la bailo, ay, 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 yo siento gloria, y camando, patú, abre tu boca que no te oigo, ha querido soltar la toalla, ha querido soltar y corriendo, ha querido abandonar los codos, pero no puede, santo, porque antes de tu tomarlo, él te había seleccionado de antemano, abre la boca evangélico, suelta tu lengua y adhoja la gloria de Jesucristo. La Biblia dice, que esta voz, dijo de Cristo, ese es mi hijo amado, ¿cómo le dijo? ¿cómo le dijo? ¿cómo le dijo? Lo que yo quiero transmitirle es lo siguiente, me sorprende lo siguiente, y es que Cristo no es que dice, él es mi padre, alabados y adiosos, sino que Dios señaló para acá y dijo, él es mi hijo, ay, abre tu boca que no te oigo, ¿cómo le dijo? Cualquiera señala para arriba, ay, 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 vamos señale para arriba, ay, 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 señale, diga conmigo eres mi padre, una cosa es que tú digas que eres tu padre, y otra cosa es que él diga que tú eres su hijo, abre la boca que no te oigo, ¿cómo le dijo? Cualquiera habla de Dios, pero Dios no habla de cualquiera, réntalo esto acá, por eso el diablo te odia, porque Dios habló de ti, por eso el infierno, hurra, si te vas a sacudir, sacúdete, te abra el agua, si, abre la boca que no te oigo, siento el ser que la boca que no te oigo, se abrió, se abrió a su favor. Agarra a alguien, tú, ay, agarra a alguien, ay, che, dile yo no sé tú, pero yo soy, dígale yo soy, su hijo amado, dígale yo soy, ay, come, dile yo soy, ay, 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 sacúdelo por favor, sacúdelo, por favor, sacúdelo, que está a tu lado, dile soy, cuico, 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 vamos, sacúdelo, sacúdelo, aunque la vecina diga lo contrario, tú eres de diablo, soy soy, papapá, salta, yo siento una unción que está cayendo sobre los hijos en esta hoja, mira como la unción empieza, acuárdate, se vendió por la izquierda, ¡Dios mío! ¡Me está cayendo lo que no he subido! ¡No van a sentir la gloria! ¡Vamos! ¡Ajú, a vega! ¡Vamos! ¡Sula! ¡Se está metiendo la nube! ¡Si eres igualado! ¡Suela! ¡Ajú, a vega! ¡Ajú, a vega! ¡Vamos! ¡Ajú, a vega! ¡Suelta! ¡Ajú, a vega! ¡Ajú, a vega! Lo sigo, deja que te quema Diablo, aunque tú digas lo contrario ¡Shh! ¡Abra esa boca! Diga conmigo, fue Dios que lo dijo Dígalo, diga, fue Dios que lo dijo Levanten la mano a los hijos amados Levanten la mano a los hijos amados Diga, soy amado por un Dios que te amó Diga, soy amado por un Dios de poder A su nombre Este es Mi hijo amado La Biblia dice, mis hermanos En el libro de Juan La palabra nos revela Esta misma historia, pero narrada Por otro hombre La palabra nos revela Que a Juan, pues le dijeron Le dijeron a Juan Tú vas a ver a uno Mientras tú estés bautizando Cuando tú lo veas El Espíritu descenderá Como paloma ¿Cuánto quieren que descienda? Mira tu vecino hace rato Que descendió y yo te diste cuenta Hay santo, hay santo Hay santo Uten Está aquí Y en unos minutos Echará afuera La serpiente En unos minutos Salará Las enfermedades Está aquí Y en unos minutos Te bautizará Con Espíritu Santo Y en unos minutos Agarra alguien Dile esta aquí Ay, comche Agarra alguien Esta aquí Ay, eh Sacude a alguien Dile esta aquí A tu eso Ay, 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 ay Está aquí Pa' tolcarlo Hay gente Que no lo sabía Estaba Todo lo que iba Para el maú Tú no sentías Que cuando hablaba Tú no sentías Que Guérrate a cuerpo Abre esa boya Guerrera Suéltame Cuecadora La gloria de papá ¿Dónde está la gente Que dice Espíritu Santo Lléname Bautízame Sáname Abre la boca Escúchame Con atención La Biblia dice En el Evangelio Según San Juan Le hablan a Juan Y le dicen Vas a ver Un personaje Que tú lo vas a bautizar Como ha bautizado A mucha gente Pero este pues tiene Una particularidad Cuál era Esta aquí La Biblia dice Que le dice Cuando tú veas Que a ese personaje La panoma Descienda De manera corpórea Y repose Sobre él Y permanezca Ese es El que bautiza Con espíritu santo Y con fuego Ese es El hijo de Dios Santo Santo Esto es Esca sobre él Ese es Hijo de Dios Ese es El hijo de Dios El que bautiza Con fuego Parece ser Que la paloma Desemplica Sobre muchas personas Pero no se quedaba Pero no permanecía Pero sobre Cristo Permaneció Diga conmigo Diga conmigo Va a permanecer Diga conmigo Va a permanecer Diga conmigo Se va a quedar Santo Para cualquiera La paloma Lo visita Pero no con cualquiera La paloma Se queda La paloma Se queda Con lo que somos Hijo de Dios ¿Dónde están los cinco De Dios? ¿Dónde están los cinco De Dios? Diga conmigo Si soy hijo La paloma Se recuerda Abre la boca Que no te oigo Llena Lo que tiene La paloma En su casa Abre esa boca Suelta tu red Estamos aquí Estamos aquí Sobre quien vea Que permanezca Ese es el hijo De Dios Alguien grita Aleluya Alguien grite Gloria a Dios Barón Yo tengo a Dios Barón Yo soy de Dios Barón Soy hijo de Dios Hay gente Que son criatura De Dios Pero no son hijos De Dios En buena la balanza Alguien grite Gloria Hay amigos Que dicen Mira como se me Engrifan los pelos Exacto Perfecto Maravilloso Hay amigos Que caen Endemoniados Botando espuma Por la boca Arratándose Como serpiente No significa Que son hijos De Dios Tal vez Serán criaturas Pero los hijos De Dios Somos aquellos Que la paloma Permanezca Sobre vosotros Alguien tiene Calabar a Dios Alguien grite Gloria Que no lo oigo Abre la boca Que no te oigo Dile a tu vecino Que se vayan todos Pero que no se vayan El Espíritu Dale la mano Dale la mano Dale la mano Dile que cuando No solamente Le hiciste Que se quede con Yo no sé Si usted Me está entendiendo Yo no sé Si usted Me está entendiendo Se fueron los hijos Pero que no A hervir tu salto Tal vez se fue el esposo Pero que no Se fueron las amistades Pero quedó El consolador El consolador En el que te quedara Algo De la建z De la gran relational производ Elanha Deja 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 Dej Deja 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 A ver, a ver, a ver Si tu eres hijo de Dios La Biblia dice Que cuando Cristo subo del agua Que de repente la paloma Reposó sobre Cristo No solo es La palabra nos enseña Que cuando Cristo pasó Él veramente no trae Y tú lo tomó Y lo llevó para el desierto alguien grita el dolor, oigo, oigo. Alguien grita el dolor, oigo. En acá Carlos, 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 la Biblia dice, imagínase que este es el Espíritu, cálcame, llévame, llévame, llévame. La Biblia dice que el Espíritu toma Cristo y lo llevó hasta el desierto. Cuando uno venga, venga, el desierto, la Biblia dice que llegó el tentador para atentarlo. a su nombre, el pecado es el diablo, satanás, el fiel de antiguo, aquel señor lo reprenda, Mateo 26, 45 dice, pelad y orad y orad para el que no entre entre el día el santo, hay santo, hay santo, hay santo, hay santo, hay santo, hay santo, Cristo estaba bien, Cristo estaba bien, Cristo estaba bien para uno que está bueno, no se rara, Cristo estaba bien, cuando estaba aquí, el espíritu, es quien lo doy la palabra, que está en la Cuando el Espíritu nos trató, no fue el que llegó, fue el Espíritu que no llegó. El rey Evero, Mateo 26, 46, audiovisión, que si tú no verás, que si tú no vivo, tú mismo. Y una cosa es que tú, el Lord, 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 el Lord. Que ahora Dios te mete en la tentación y otra cosa es que el Espíritu te lleve al desierto para que Urem Nahú, Lepau. El diablo dijo, te derribo Satanás dice, va a afectar El diablo dice, se va a descargar Dile, diablo, de equivocarte Acuérdate, que no fui yo que entré Cueca del espíritu, me llamo Y es decir Agarra a alguien, agártalo Sáclalo, dile, no fui yo Fue el espíritu, recuento, recuento Ay, Dios mío, pero Suelta, lo que tú estás viviendo No fuiste Agra esa boca que es aquí Rebacó el café, agra la boca que es roja Otro paro que lo cura Si te va a prender, vértete ahora Súlipa tu Diga conmigo, no fui yo Dígame en serio, diga, no fui yo Fue el espíritu Que me llevó Alguien grite, aleluya Alguien grite, gloria a Dios Haga así conmigo, diga, una cosa Es que yo me entre Y otra cosa Es que me entre Diga, una cosa Es lo que yo provoco Y otra cosa La que provocó Dios La palabra nos revela Que cuando Cristo Se encontraba en el desierto Aquí vemos dos panoramas diferentes Un contraste Bastante impresionante Impresionante Predicador ¿Cómo así? Explíquemelo Detállemelo En el capítulo número 3 Cristo estaba en el Jordán ¿Cierto o falso? Cuando Cristo subió del Jordán El Espíritu descendió Maravilloso es estar Con el Espíritu Alguien alabia a Cristo Maravilloso es estar En el Jordán Agua fresca Alabado sea Dios Diga conmigo fresca Diga conmigo fresca Un icon Sento Jame la boca y adora Agua fresca Alabado sea Dios En el Jordán Todo estaba de maravilla En el Jordán La voz del cielo dijo a él Tú eres mi hijo Santo Pero en el desierto Aparece el diablo Ya el Espíritu No estaba Como estaba en el capítulo 3 Ahora el diablo está con Cristo Cara en cara Ay Shema Y la batuaca tuta Y hay gente que está aquí Que son evangélicos En el capítulo 3 Pero en el capítulo 4 Se fue la alabanza 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 Mira el que está a tu lado Yo no sé tú Pero yo soy lo mismo En el capítulo 3 Y en el 4 Abra la boca y adora Agua fresca Y sacó Dile soy el mismo Andorio Pau Hay gente que no te van a dar la mano Una tupo Agánalo de verdad por favor Dile quién tú eres En el 4 Quién tú eres Fue de la tentación Quién tú eres Cuando salta al alma Te entrevene a la juana Quién tú Agua por la boca A la boca que no te amo Quién tú eres Dios mío se está vertiendo Agua por la boca Arraga por la boca Bame la boca y adora ¿Dónde estás? Ay Dios mío El diablo te la odia Porque tú eres el mismo El que es el rey Y en el 4 Si mal alabanza 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 Ay, 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 amas, rapazes, dile soy el mismo, dile soy el mismo, sacudelo, sacudelo, dile soy tu acuerzo, y racude, abre la boca que no te oigo, el diablo dijo siempre del capitán, dime mentira, mira mía, pa, 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 pa,��. Díos míos dios pies salió, se metió en los homos, amονamos en el fuego, hay este león, copia que te quema, Dios mío, ¡cuál es tu rellamada! ¡Sí, llépele! ¡Una vacua, cuatrón! ¡Suéltate que te quiezas! ¡Abre esa boca! ¡Uuuh-uh! ¡Uuuh-uh! ¡Selir! ¡Yes cuagua, pay! ¡Abre la boca que el perro me adora! ¡Sssh! ¡Máñete el fuego de Dios! ¡Es el peso! ¡Sssh! ¡Su arrica con… ¡Alta, alta, alta! ¡Vamos, sigan amando a Rigo, ¡que si a los dos no te venca a ver, ¡avanza Rigo! ¡Pero estamos de pie con la vida a la Monsa! a morir de gloria de luz, el que juega y corre, el que corra, el que corra va a bajar la batalla a palabra amigo que lo te cuento, un ramai calla, estamos vendiendo la vida, el diablo me encarreo, suelta la cuella a no me lanzar la batalla, pero estamos aquí todavía, estamos la mano sobre vos, un ramai calla vamos a levantar la mano para señalar que no te escucho, un ramai lo haga, el que corra, el que corra a no me llame la mano, una mascona en la batalla, a avanzar la batalla, vamos, un mes de la parte más de la iglesia, vamos delante, un ramai callo, a que pobre maravilloso, una batalla más alta vamos a lo que voy a decir, ella no lo lanzara, ella no lo lanzara, ella va a detener, una batalla más, una batalla, se equivocó el diablo, estamos en el pie todavía, se equivocó ¡Suscríbete al canal! 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 Coge estilo, coge flow, si tú eres, si tú eres, que hay gente que tratará de cuestionar lo que ya nosotros somos, si fuera buena gente que tuviera en el mundo, si fuera buena gente que tuviera en el mundo, si fuera buena gente que tuviera en el mundo, si fuera buena gente que tuviera chopiando de huevo y de mentiras del diablo, mentiras, hurra, cato, cato, si porque hay gente que la razón de Dios de Dios hay gente que yo soy lo de Dios, santo, hay gente que tiene curadito, curado sí, curado no hay gente que tiene curadito, que no me gusta como brito, que no me gusta como tonto, santo y ellos quieren la fuerza del cielo viento, y nada, míreme, míreme, eres Evangelio, eres Cristo y el único que habla es Dios, santo, tú eres lo que digas la crezca, tú eres Dios los y muy? y cuando solo se mueve, no quiero ir a mi hijo, es una historia, la vida no me tiene, no quiero ir a mi hijo, no quiero ir a mi hijo, no quiero ir a mi hijo, Diga alguien tú eres Lo que se dijo En el tren No lo que se duda Alguien tiene que alabar a Dios Alguien tiene que gritar aleluya Diga contigo yo soy Lo que se dijo En el tren Diga en el tren se dijo Que yo era Diga ahí si lo dijiste arriba Pase Dígalo pase Así es y se acabó Alguien tiene que alabar a Dios aquí Alguien tiene que alabar a Dios Abre tu boca que no te oigo Alabado sea Dios Yo le mando un mensaje a las naciones Yo le mando un mensaje a la República Dominicana Yo le mando un mensaje a los pastores Los evangelistas Yo le mando un mensaje a los concilios A la confraternidad En el nombre de Jesucristo Dejemos de clasificado Y dejemos de descalificado Abre la boca A tu lado se lo vayó el diablo Si no te llevo a ti Abre la boca Que no te oigo Abre la boca Que no te oigo Abre la boca Que no te oigo Abra tan fuerte Y hay dientes hermanos Alabados Y a Dios Que se lo fijaron contigo Que lanzaron contigo Que no te oigo Y ahora ellos se creen Que tienen mucha autor aquí arriba Y que tiene dos arras Déjame decirte papá Que es lo que tú digas No lo que tú digas Abre la boca Abre la boca Abre la boca Diga conmigo Yo soy Diga conmigo Yo soy Lo que se dice En el tren Sagan corriendo Trenos los amigos Ven To my girl Diga tu vecino Si eres Hijo de Dios Diga estas piedras Se conviertan en pan Jesucristo No convirtió Las piedras En pan Porque no tenía Que demostrarle Al diablo Que era Al que tiene trabajo Yo no tengo Que demostrarle a nadie Lo que yo soy Porque lo que soy Lo soy para Dios Y para mí Se mueve la panza Alguien tiene que Alamar a Dios aquí Abre la boca Que no te oigo Así que no hagas Las cosas Para ser vista O para ser visto Por los hombres Haz las cosas Para agradar Al que manifestó Su voz En el capítulo Número 3 Alabamos y adiós Y es lo mismo Cuando le dicen a Cristo Y hay personas Soltando la toalla Descapiándose Alabados y adiós Aleluya Sonidiste En que capítulo Este tu traje No siento esto Cuanto pueden Alabar a Dios En que capítulo Este tu estanza Alabado sea Cristo La Biblia dice Mis hermanos Aleluya Que Jesús No convirtió Esas piedras En pan Cuanto pueden Alabar a Dios A su nombre Se arroja Y hay gente Menopreciándose Y hay gente Alabados y adiós Que se entienden Ellos mismos En poco Porque el diablo Le está tanto Entender En el capítulo Número 4 De la guía De decirte A aquel Haz así Conmigo Cuántate Haz así Conmigo Diga Conmigo Que el guapo Está dudando De lo que yo soy Diga Si me queda La duda Haz así Conmigo Diga Voy a retornar Al tren Para contarme Lo que Dios Dijo Hazte interés Que la vara Dios Aquí Diga Tú decir No Se te olvidó De la cara Y el se te olvidó Lo que Dios Dijo Es Ushey Vuelve A ganar Que te devuelve Te devuelve Al capítulo De la otra Dijo Y la vuelve Para que te devuelve Lo que Dios Dijo Que tú Eras Y ya no soy Esclavo De mi amor Yo soy Hijo De Dios Y ya no soy Esclavo De mi amor Levanta la Ponegrito Tu soy De mi amor Y ya no soy Esclavo De mi amor Yo soy Hija Hija De Dios Y es que ya no soy Esclavo De mi amor ¿Cómo dice? Yo soy Hijo De Dios Y ya no soy Esclavo De mi amor Yo soy Hijo De Dios Y ya no soy Y ya no soy Esclavo De mi amor Ya no soy Y es que yo soy Hijo Hijo De Dios Hijo De Dios Hijo De Dios De Dios De Dios De Dios De Dios De Dios Amigo, hacéis. Tú no eres lo que la gente dice que eres. Tú eres lo que Dios dijo que tú eres. Aunque muchos te descalifiquen. Aunque muchos te salven de su reino. Aprendamos a reconocer quién es Dios. Pero también a conocer quiénes son nosotros. Debes saber quién tú eres. Muchos no te aplaudirán. Para muchos no serás de Dios. Para muchos no serás de Dios. Pero para Dios, ¿quién tú eres? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Somos lo que Dios dijo que nosotros somos. Y hay amigos que están aquí. Dios te trajo por la intención de que entiendas que hoy puede pasar de ser criatura a ser hijo. Aprendizame. Todos hemos sido creados por Dios. Pero solo son hijos de Dios los que reciben como su padre. Aprendizame. Amén. Si Dios te encontró. Pero Dios no te está criando. Hay un dicho que dice. Que el padre no es el que entienda. Si no es el que cría. Te encontró Dios. Pero ¿quién te está criando? Lamentablemente el que te está criando. Ese es tu papá. Se fue el alabanza. Los que fuman boca. Yo conozco a su papá. Los que se pañetan la rica con la herida fundita. Yo conozco a su papá. Los alcohólicos. Dígalo. Los blasfemos. Los maldicientes. Los abúlperos. Los fornicarios. Los hechiceros. Los homosexuales. Las leviadas. Los mentirosos. Pero hoy. Pueden cambiar de nuevo. Hoy. Pueden cambiar de nuevo. ¿Alguien dice a mí? Hazlo bien. Su amor. Bájalo un poquito el campo. Lleva la magenta. A su nombre. Quiero orar por todos. Los amigos. Solo te amo. Jesús. Jesús te llama. Quiere salvarte. Hoy es la noche. Que Dios creó. Para que le entregue tu corazón. Para que le entregue tu alma. Te aplausos. Él está llorando. Dios te ha asignado. Dios te ha asignado con él. Él es por Dios. Hoy va a pasar a ser hijo de Dios. Repσιas. Apagos. Y me importa lo que el diablo haya dicho que tú eres. Él está llorando, llorando, así siente llorando. Pastor a mano de un abrazo, lupa, lupa. Pastor a mano de un abrazo, abrazó el diablo lleno diablo. Así como tú vas a ser pastor, así siente llorando. Así, así, lupa, lupa, te abraza la mano de Dios. Abre la boca que está feo, yo no te oigo. Así, lupa, 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 lupa. Tengo dos oraciones. Salva, 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 la primera. La segunda, la liberación y fue la unción. Alguien dice a fe. Sierren sus ojos, no se vayan los demás. Diga conmigo Jesús, seré sus ojos en esta noche, yo te entrego, mi corazón, te pido Dios que me perdones y que me laves con tu sangre preciosa, que arrepiento de todos mis pecados y te voy a servir, seré tu hijo y tu mi padre. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y como pobre, nunca jamás, ayúdame a permanecer siendo tu hijo, desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Suelta demonio Suelta satanálogo muerto Suelta caón Levanten la mano al cielo Corran Levanten la mano arriba Se rompen las cadenas Se rompen Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Abre esa boca y adora a Dios Abre esa boca y adora a Dios Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Cierra los ojos Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen Se rompen Tómese con alguien de la mano Corran que terminamos Tómelo de frente de las dos manos Y tan seréjere Tómelo de frente de las dos manos Termino aquí Y tan solía Elevanto a tu acaya Tómese con alguien de la mano Y tan solía Tómese con alguien de la mano Y tan solía hay el espíritu del diablo que va a salir de los cuerpos hay un seri hay un bien pendiente a todos los que hayan atacado los amigos de todo el mundo no me cedan las manos por favor abre la boca que no te oigo hay una acción que va a caer en esta noche te va a tocar el poder de Dios yo no sé si tú estás creyendo lo que el diablo te está diciendo pero yo creo lo que Dios dijo en el capítulo 3 y no me cedan las manos de Dios lo va a sacar del capítulo 4 y lo va a volver a llevar al capítulo 3 Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío levante la mano arriba corra levanta la mano por favor levanta la mano levanta la mano levanta la mano levanta la mano yo no sé pero santo lo que pasó en el capítulo 3 que descendió la paloma santo y permanecía sobre Cristo ella descendió pero ahora se va a mover el avance levanta la mano al cielo abuche ay, 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 yo voy a contar hasta tres solamente hasta tres y usted y yo vamos a gritar Espíritu Santo muévete santo cuando lo gritemos usted lo va a gritar tres veces solamente y cuando lo gritemos santo se va a mover el Espíritu Santo donde tú estás para bautizarte para libertarte para romper la cadena yo siento gloria yo siento gloria agonia maníe aguántate 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 hay gente que Dios va a acelerar hay gente que va a sentir los vientos no caliente y va a salir corriendo y Dios mío uno va a caer al suelo otro va a ir romper hay viene hay viene hay viene a la cuenta de un Dios mío que gloria ahí viene prepárese levante la mano alta y la cabeza corra que termino levante la mano alta corra Espíritu de Dios Espíritu Santo ay, ay, ay Padre en el nombre de Jesús con este rato profético amigo Dios creemos por medio de la fe aleluya que tu Santo Espíritu que está aquí se va a mover de una forma extraordinaria en el nombre de Jesucristo ahí viene levante la cabeza y la mano levante la cabeza y la mano usted solo va a decir Espíritu Santo sola solamente va a decir eso Santo o va a decir mueve Espíritu Santo lo vamos a gritar tres veces cuando lo gritemos se va a formar algo poderoso Santo el que tenga demonio va a ser libre el que esté enfermo va a ser sano Espíritu Santo el fuego viene ahora fortaleza ahí viene a la cuenta de uno a la cuenta de dos prepara el síntoma aire y a la cuenta de ese grito Espíritu Santo no te oigo no te oigo y ante su gloria no te oigo no te oigo no te oigo mira, mira, mira mira, mira mira, mira no, no te oigo espíritu Santo aquí está suelta amor y ante su gloria sobre los que y sobre los que espíritu Santo el fuego ¡Suéltame, fuego! ¡Suéltame! ¡Ahí está, frío! ¡Mira esa rica! ¡Suéltame! ¡Suéltame, fuego! ¡Suéltame, fuego! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!